Como decía, buenas tardes y gracias a los que estáis ahora conectados en directo. La familia de este vídeo es que sirva para personas que lo vean en otros momentos. Buenas tardes a todos y a los que estáis ahí. Un momento de esto me ha dado. Bien, vuelvo aquí. Tenía abierto el YouTube. La idea de hoy es hablar de la búsqueda del sentido de la vida en personas con altas capacidades intelectuales. Yo me presento, por si alguno no me conocéis. Soy Maribel Rodríguez, soy psiquiatra, soy psicoterapeuta, experta en logoterapia y análisis existencial. Y hace unos años que investigo sobre el tema de las altas capacidades. Me llegan muchos pacientes con problemas con el sentido de la vida y altas capacidades. Y es un tema que, por este motivo, he ido ahondando en él y porque me resulta también interés personal. Voy a compartir una presentación al final de la charla que voy a dar, de unos 50 minutos aproximadamente. Responderé a preguntas, si queréis hacer preguntas. Y vamos allá con ello. Os dejo mi perfil de Instagram, por si alguien también quiere mandar preguntas por ahí, que es este nombre que viene aquí abajo. Y paso ya a hablar un poco de esta temática, que me parece valiosa, de interés. Con los contenidos siguientes, voy a empezar con alguna idea relacionada con las altas capacidades intelectuales. Alguna breve reflexión, no voy a entrar en definiciones profundas porque pienso que no me compete y no es el objetivo de la charla. Voy a intentar hacer una justificación de por qué hablar de ello. Hablaré un poco de la investigación sobre el tema. También voy a intentar explicar alguna idea acerca de qué es el sentido de la vida. Y, finalmente, algunas conclusiones. Obviamente, esta es una charla introductoria. Este tema, planteado de manera exhaustiva, llevaría mucho más tiempo. Pero, sobre todo, quiero sensibilizar sobre la cuestión. Porque hay personas que sufren por este motivo. Y creo que se ha de tomar en serio, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de la psicoterapia. Por parte de los profesionales de la salud mental, cuando se den casos de personas con altas capacidades que sufran por el tema del sentido de la vida, por no encontrarlo. Paso, pues, a hablar de alguna idea acerca de estas cuestiones. Y saludos a los que estáis saludando en el chat. Me paro un momento a pensar qué son las altas capacidades intelectuales. Porque quizás alguna persona que está escuchando, pues, no lo tenga tan presente. Y lo que me he ido encontrando a lo largo de estos años es que diversos autores las definen de diferente modo. A veces parece haber hasta una cierta pugna por tener la mejor visión al respecto. Pero al menos todos coinciden en que hay una o varias capacidades intelectuales que funcionan a un nivel superior al promedio. En esto van coincidiendo y también vemos que la inteligencia sería un fenómeno multidimensional con diferentes elementos que han de tenerse en cuenta de manera integrada. Estarían los planteamientos cuantitativos que tendrían que ver con las evaluaciones psicométricas. Pues, por ejemplo, cuando se considera que superdotación, pues, un término en desuso, se usa más altas capacidades. Superdotación sería cuando se tiene un cociente intelectual mayor de 130. Hoy en día se habla, a veces, de altas capacidades a partir de 120. Pero, bueno, este planteamiento, si nos quedamos solamente en él, a mí me parece reduccionista. Es orientativo, puede ser una parte necesaria de esa valoración, pero no suficiente. Y hay que encajar ese número en un perfil más amplio que incluye elementos cualitativos, como el tipo de intereses, a veces sensibilidades, comportamientos desde la infancia, formas de hacer preguntas, maneras de buscar información, tendencia a ser autodidactas, etc. Como digo, no voy a entrar en una definición exhaustiva, para que me entendáis, que se han de tener en cuenta tanto elementos cuantitativos, que son los que se miden con test como uruguay, en adultos, o el WISC en niños, como cualitativos, que va unido más a características de la personalidad, etc. También habría factores ambientales a tener en cuenta, pues no en todas las culturas, la inteligencia se considera del mismo modo, no todos los niños tienen las mismas posibilidades de desarrollar su potencial, y entonces hay algún trabajo que muestra que ambientes más favorecidos salen coeficientes intelectuales más elevados, porque también la inteligencia se estimula con lo que ocurre en nuestra educación. Esos serían factores más de tipo ambiental. Habría factores biológicos, y hay estudios que hablan de una neurobiología diferente en personas con altas capacidades, con una mayor rapidez de procesamiento de la información, más interconexiones, etc. No voy a entrar ahora mismo, es un tema complejo. Y también se habla del peso de la herencia genética. Normalmente las personas con altas capacidades obviamente tienen antecedentes familiares, y digamos que hay una base biológica que a su vez se ve estimulada o no por el ambiente. Es una mezcla entre estos genes y lo que nos produce la vida, el ambiente, los estímulos a los que nos exponemos, o los que nos estimulan. Y podría haber otros aspectos, otros autores hablando de otros tipos de inteligencias y otras capacidades, pero aquí no voy a entrar, sobre todo estoy centrándome en las capacidades intelectuales. También creo que en esta visión necesitamos integrar diferentes perspectivas en una visión más completa, porque veo que cada uno enfoca desde una parte y a mí me parece que quizás este constructo que es la inteligencia se podría ver como un poliedro que incluyera las diversas perspectivas en un planteamiento integrado y coherente. Quienes se centran más en visiones cuantitativas deberían integrarse más con quienes plantean visiones cualitativas, deberían tenerse en cuenta, desde mi humilde punto de vista, pues tipos de personas con altas capacidades, entender que los test miden una dimensión o unas dimensiones de la inteligencia, pero otras se quedan fuera, como el pensamiento abstracto, el pensamiento complejo, el pensamiento crítico, etcétera, que también son necesarias, la inteligencia adaptativa, en fin, toda una serie de elementos que creo que habrían de mirarse como en una visión tridimensional y no plana, como ocurre en general en muchas de las perspectivas de la psicología y de la psiquiatría. Más allá de esto, vuelvo a la idea de que cuando se habla de altas capacidades intelectuales se habla de quienes tienen ciertas habilidades cognitivas, intelectuales, más allá del promedio, no quiere decir que sean más que nadie, ni mejores que nadie, esas capacidades se pueden usar bien o se pueden usar mal, otras personas tendrán habilidades en otros ámbitos, pero aquí estoy centrada en capacidades intelectuales sobre el tema que he investigado y que me interesa en esta charla en particular. ¿Por qué hablar de ello? ¿A qué viene este tema? ¿Por qué plantearlo? Ya hace unos días, en una charla similar, lo justifiqué, aquí he ampliado un poco la información y voy a repetir algunos puntos donde se ha ido viendo que esa búsqueda de sentido en personas con altas capacidades intelectuales se vive desde edades tempranas, los niños pequeños con altas capacidades pues empiezan a buscar antes. Hay quien me dice, por ejemplo, que si las personas que no tienen altas capacidades intelectuales buscan sentido a la vida, pues por supuesto que sí, pero cuando hay altas capacidades intelectuales empieza antes, parece que hay una búsqueda más intensa y eso puede condicionar muchos aspectos de la vida de estas personas. Para todos es una cuestión importante, pero aquí se produce de una manera más precoz y hay que tomarlo en serio porque también parece haber más riesgo de que se vea frustrada a dicha búsqueda. Con los niños no siempre hay una apertura, hablar de estas cuestiones. Las personas con altas capacidades intelectuales suelen tener esta búsqueda existencial desde la infancia, desde la adolescencia y llegar a una profundidad, a una intensidad que no se da en quienes no tienen esta sensibilidad por comprender, por saber, por entender el motivo de todas las cosas. Pero también pueden darse distorsiones en el sentido, voy a explicar exactamente qué es el sentido, podemos intuirlo como la respuesta al para qué vivo, para qué estoy en la vida, para qué hago las cosas que hago y aunque esto a veces tiene salidas constructivas, también en ciertos casos nos encontramos con supuestos sentidos muy distorsionados o falseados, pseudosentidos que podríamos llamar egocéntricos, por ejemplo, cuando una persona piensa fanáticamente que su punto de vista es el verdadero y por más inteligentes que seamos, todos tenemos riesgo de tener visiones sesgadas, cerradas o de absolutizar el punto de vista personal, incluso con más capacidad y más facilidad para justificar a veces lo injustificable desde una racionalidad que tiene sus limitaciones y también puede haber sentidos que son limitantes, es decir, una persona que, por ejemplo, entrega toda su vida al éxito, al dinero, al desarrollo profesional, pues puede estar obviando otras dimensiones del sentido de su vida como las relaciones sociales, su crecimiento personal, la expresión de otras facetas de sí mismo, etc. Un riesgo que encuentro a veces de manera especial en las altas capacidades, yo creo que más por factores ambientales y educativos, es que cuando han conseguido éxito y se identifican con sus logros pueden caer en el narcisismo o bien cuando se identifican con la etiqueta altas capacidades intelectuales. Escucho a personas que dicen yo soy altas capacidades, es mi ser, es mi esencia personal, pues creo que esto es peligroso, no niego que las altas capacidades intelectuales influyen a muchos niveles del propio ser, pero identificarnos solamente con la capacidad intelectual es como tener un brazo que funciona mejor y pensar que eso es lo único que somos. Los seres humanos somos multidimensionales y considero que la dimensión intelectual es una de nuestras dimensiones, que por muy bien desarrollada que esté, no es lo que somos y en general hay muchos narcisismos que derivan de una identificación parcial o perdón, de una identificación con aspectos parciales de nosotros mismos, o sea, tomar la parte por el todo. Ocurre lo mismo en personas que son muy bellas, en personas que destacan en el deporte, en quienes consiguen éxito, pueden pensar que son eso y cuando más piensan que son eso generan un personaje, en este caso un personaje con hipertrofia intelectual que se considera por encima de los demás. Este es un riesgo para todos y especialmente si destacamos en algo hemos de tener la prudencia con no caer en la sobreidentificación o la identificación porque entonces caemos en un narcisismo que nos ancla en un personaje que no somos nosotros y que nos aleja de nosotros mismos. Así que cuando alguien se considere ser altas capacidades o especial o superior por esto está cayendo en un narcisismo que no solamente es que perjudica a quienes le rodean, es que en primer lugar le perjudica a sí mismo porque les aleja de lo que son en realidad. Yo creo que esto es una reflexión para cualquiera, pero quienes tengáis altas capacidades y estéis escuchando, yo os invito a reflexionar hasta qué punto a veces podemos caer en la comodidad a identificar capacidad con ser y esto alejarnos de otras dimensiones y alejarnos de los demás. Es algo complejo, pero sobre todo quiero invitar intuitivamente a la reflexión sobre ello. También otros aspectos que me voy encontrando en la práctica clínica y en escritos de colegas, etc. es que, por ejemplo, en el primer punto podemos ver cómo el sentido se pierde cuando se oculta la capacidad, se oculta una parte de uno mismo y eso impide expresarse totalmente como son. O sea, si no puedes expresar una parte de ti, la enmascaras. Muchas veces ocurre en niños que han sufrido bullying por tener alta capacidad, porque eran raros, porque tenían inquietudes distintas, se les veía como frikis profundos, que se comían demasiado el coco, que eran solitarios, que eran devoradores de libros, ratones de biblioteca. Entonces, bueno, en ciertas edades, especialmente en la adolescencia, el afán de pertenecer, encajar, puede hacer que uno deje fuera aspectos de sí mismo que son importantes con tal de no ser rechazado y eso limitar la expresión de uno mismo. También a veces se ve que se les ha utilizado para el beneficio de otros. Es como que son captados, a veces incluso por sus propias familias, que ven un filón en el chico o la chica con altas capacidades y, bueno, sé de casos hasta de padres que viven a costa de la fama, del éxito de sus hijos, porque ganan mucho dinero y, bueno, les explotan absolutamente. De ahí que la expresión explotación del talento a mí me tiende a chirriar por estas historias. Sería quizás más adecuado hablar del desarrollo del potencial, del desarrollo del talento, pero el problema es que a veces los chicos o chicas con altas capacidades pueden ser usados para fines egoístas de otros que les incluyen en sus maquinarias, empresas, industrias, cinematográficas, de deporte, de lo que sea. Y creo que la prensa tiene bastantes historias de este tipo. Por ejemplo, pienso en Marilyn Monroe o en Amy Winehouse, o sea, que han sido personas... No exactamente, o sea, Marilyn Monroe sí tenía altas capacidades intelectuales, pero a su vez otras capacidades artísticas. Amy Winehouse sí tenía altas capacidades intelectuales, pero creo que las dos fracasan estrepitosamente porque están más bien aparentemente centradas en cumplir las expectativas de otros porque no les han enseñado a encontrar cuáles son las suyas. El tercer punto creo que tiene que ver con cuando las personas con altas capacidades no saben que las tienen, no saben que tienen ese potencial, se sienten que son raras, que no encajan, porque a mí me interesa esto y no me interesa lo que les gusta a los demás, porque ciertas conversaciones me parecen superficiales, te pueden decir me siento clasista, me siento arrogante, pero simplemente es que tienen otra sensibilidad y muchas veces el desvelar o el hacer una evaluación en la vida adulta y descubrir que tienen altas capacidades pues supone la oportunidad de darse cuenta de que han vivido y de dar un nuevo sentido a su vida integrando esa información. Si alguien tiene dudas de si tienen altas capacidades yo recomiendo que hagan una evaluación porque creo que uno mismo no se acaba de evaluar del todo. En general veo que quienes las tienen les cuesta más creer que las tienen, la inteligencia ayuda a darse cuenta en general de que uno no lo sabe absolutamente todo y bueno, aquí estoy dando vueltas, pero a lo que voy una evaluación objetiva yo creo que ayuda y si uno no está dudando, si sí, si no, y quizás no esté completado ese sentido, esa confirmación. Y el último punto que he señalado aquí, obviamente puede haber más puntos, aquí he señalado estos, es cuando personas que tienen altas capacidades y han sido detectadas en la infancia han sufrido unas altas expectativas, sobre ellas se les ha identificado con la obligación de tener éxito, eso en parte las bloquea porque se sienten presionadas, utilizadas, no encajan en el típico sistema educativo, tienden a pensar más por sí mismas o viven experiencias dolorosas y traumáticas, que a las altas capacidades suele ocurrir que se multiplican los efectos del trauma por todas las ramificaciones, las sobresitabilidades, los pensamientos alborescentes, o sea, como que hay un efecto amplificador y esto puede bloquear la vida y entonces hace que no acaben de encontrar su camino, sienten que han fracasado, que han fallado a otros, que han fallado a expectativas que no eran suyas y pueden quedarse bloqueados u otros problemas que puedan tener en relación con no haber logrado objetivos que muchas veces no eran los suyos o si eran los suyos, no ser conscientes de interferencias derivadas de problemas psicológicos o problemas en su entorno, de no ser entendidos, aceptados, etc. También hay que tener en cuenta de que cuando no se encuentra sentido a la vida pueden surgir problemas existenciales. En general, yo encuentro que en el ámbito de las altas capacidades solamente se habla de depresión existencial, porque es de lo que habló Dabrowski hace ya unas cuantas décadas, pero desde la perspectiva de las psicoterapias existenciales, en este caso de la logoterapia, pues hay otro tipo de patologías existenciales que digo brevemente, como sería el vacío existencial, que es cuando uno no acaba de encontrar sentido, se siente aburrido con la vida, desorientado, e internamente las personas hablan de sentir un vacío, pero un vacío de desorientación, no un vacío de no conocerse uno del todo, en cierta medida es normal en todo el mundo, sino un vacío de sentirse uno desorientado, aburrido con la vida y de no saber por dónde encontrar respuestas. La frustración existencial, por otro lado, sería cuando ya se ha encontrado algún sentido y este se frustra, la persona podía pensar que el sentido de su vida era su trabajo, su familia, algún otro ámbito de su existencia, y esto se ve frustrado, o cuando, por ejemplo, las personas muy volcadas en sus hijos, pues llega un momento que los hijos se van de casa y el síndrome del nido vacío genera una frustración existencial porque el sentido que eran los hijos ya no puede ser del mismo modo. O sea, digamos, cuando hay frustración ya había un camino, pero se ve truncado y haría falta buscar un nuevo camino. Por otro lado, la neurosis existencial se produce cuando vemos más de un camino posible y que se contradicen entre sí. Por ejemplo, una persona que está muy volcada en su trabajo y a la vez tiene una vocación artística y tiene un conflicto entre cuánto tiempo dedica a su trabajo, cuánto a su vocación artística, o que si deja el trabajo se dedica a su vocación artística, a ver si no va a tener para comer, pero si se dedica solo a su trabajo, ve frustrado su potencial artístico. Es un ejemplo. Hay otra serie de conflictos, o sea, como partes dentro de uno mismo que quieren cosas diferentes existencialmente, y esto lleva al sufrimiento, se puede acabar llevando a una depresión existencial. Cualquiera de los tres puntos es posible que lleven si no se resuelven a una depresión existencial en la que puede haber los mismos síntomas que hay una depresión mayor, pero el origen es una ausencia de sentido vital. También hay que aclarar que la depresión existencial puede coexistir con otro tipo de trastornos mentales, o sea, tener depresión existencial no te quita de tener ansiedad o no te quita de tener otro tipo de problemáticas. Es decir, que en la persona, al haber muchas dimensiones en juego, diferentes factores, diferentes experiencias vitales, puede coexistir la depresión existencial con otros temas. Y también cualquiera de estas patologías existenciales puede llevar a sufrir otro tipo de patologías psiquiátricas, ansiedad, depresión, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, etcétera. O sea, que ese malestar con lo existencial puede acabar desgastando tanto que se llega a desarrollar auténticos cuadros psiquiátricos que generan mucho sufrimiento. A su vez, diferentes cuadros agravan también esta problemática. Voy a mencionar, además de este tipo de problemáticas, que se ha hallado en la investigación, qué datos hay. Hay antecedentes ya de hace décadas, como el caso de Dabrowski, psicólogo de orientación existencial, que señaló que los superdotados son más propensos a sufrir una depresión existencial con las características que he dicho antes y que esto surgía a raíz de una serie de crisis de búsqueda de sentido donde al final podían derivar en este cuadro depresivo que he comentado. Yo creo que es importante la teoría de la desintegración positiva de Dabrowski porque habla de una posibilidad evolutiva de desarrollo de la consciencia, de amplificación de la consciencia, digamos, a un mayor grado de humanidad, hacia el truismo, superando el egoísmo. Todo esto es complejo, lo estoy simplificando porque esto es una charla divulgativa. Y creo que ante esa visión evolutiva que nos plantea Dabrowski hay una esperanza, o sea, que las crisis de la vida a veces cuando nos atascamos o no vemos sentido pueden posibilitar que busquemos más allá o a veces requieren una transformación del yo que se ha quedado atascado en ver las cosas a una altura y a veces cambiar de perspectiva de visión puede ayudarnos a encontrar un nuevo sentido. Según Dabrowski esto ocurre en diferentes etapas de la vida. Yo pienso que no le ocurre a todo el mundo con altas capacidades. Quienes tienen más preocupaciones existenciales pues sí. Pero bueno, aquí la buena noticia es que sufrir por problemas existenciales al final puede llevar a una búsqueda que te hace transformar tu visión de la vida y te hace ir encontrando progresivamente más sentido y más capacidad de desarrollar valores humanos que te abren a la relación con los demás y te hacen salir de posiciones muy egocéntricas. Hoy en día hay más publicaciones. Hoy en día, quiero decir, en este siglo XXI no todas estas publicaciones son de hoy, evidentemente, pero es que hay muy poca investigación sobre el tema y por eso yo estoy metiéndome, no acabamos de terminar esta semana un artículo Robert Stenberg y yo sobre esta cuestión que avisaré cuando esté publicado y bueno, hemos ido revisando una serie de textos. El libro este de Searching for Meaning de Web del año 2013 yo creo que aporta cuestiones interesantes aunque no apunta a todas las visiones existenciales. Bueno, es un libro divulgativo a quienes lean inglés se lo recomiendo porque ayuda a la reflexión sobre estas cuestiones y estos dos artículos yo los destaco entre los que he ido leyendo. No hay muchísimos, como digo, pero bueno, quizás estos resulten de más interés a los que podáis estar interesados en ello. Como veis, está prácticamente todo publicado en inglés y bueno, esperemos que poco a poco haya más ideas y publicaciones también en castellano. A su vez, Howard Gardner, que sonará por la teoría de las inteligencias múltiples, plantea la existencia, la posible existencia de una inteligencia existencial como un constructo posible y lo consideraba un fenómeno que aporta sensibilidad y capacidad para enfrentar cuestiones profundas acerca de la existencia como el sentido de la vida. Lo entendió como un aspecto cognitivo de la inteligencia espiritual. Sin embargo, finalmente, no ha considerado la necesidad de incorporar la inteligencia existencial a su teoría de las inteligencias múltiples. Yo creo que era una gran idea, pero claro, como a mí me gusta el tema, quizás tenga yo mi propio sesgo. Veremos si esto se puede desarrollar más adelante, pero creo que al menos que Gardner haya propuesto reflexionar sobre esto, pues nos abre también una puerta a profundizar en ello. También, según muestran las diferentes investigaciones, a las personas con altas capacidades les interesa más y más tempranamente la cuestión. Como digo, a todo el mundo le puede interesar, pero aquí nos sorprenderá ver a los niños y a los adolescentes con unas preguntas que normalmente igual corresponden a la crisis de los 40. Decía Carl Gustav Jung que estas preguntas surgían en la crisis de la mitad de la vida, pero en las personas con altas capacidades surgen desde la infancia o desde la adolescencia. Entonces, se ha visto en un estudio de Thierry que cito ahí que estas personas buscan con más frecuencia sentido y valores y consideran que el sentido es una cuestión importante para ellas. Obviamente, no es que todas las personas con altas capacidades tengan esta inquietud, sino que es más frecuente. También he hablado antes del narcisismo. Hay personas con altas capacidades intelectuales que viven narcisistamente. Hay personas con altas capacidades intelectuales, diríamos psicométricas, con un alto cociente intelectual, los que son psicópatas. Entonces, no les interesan específicamente estas cuestiones. No es que las personas con altas capacidades son todos angelitos con elitas, sino que ante una cosa es la línea cognitiva, pero ante esta cuestión hay más personas que se hacen estas preguntas desde más temprana edad. También por eso antes hablaba de que fuera la visión de la inteligencia un poliedro más amplio que las meras habilidades cognitivas o el mero cociente intelectual. A la vez, las personas con altas capacidades intelectuales, a la vez que tienen más inquietud, más preguntas, tienen más difícil encontrar el sentido porque no les basta cualquier cosa, no les basta un sentido prefabricado, no les basta una ideología hecha a la medida del ego, no les basta una creencia religiosa donde hay que cumplir una serie de parámetros y adaptarte a ellos. Buscan por sí mismos, piensan por sí mismos y nos sirve cualquier respuesta, cualquier cosa y a su vez no son atendidas sus inquietudes porque en su entorno muchas veces no se les comprende. Más bien, niña, calla, no molestes o no hagas estas preguntas que me da dolor de cabeza. Yo estoy caricaturizando un poco, como decía antes. Un tema importante es que al no encontrar sentido puede haber más riesgo de suicida. En general, en las crisis existenciales, los problemas existenciales de los que he hablado antes hay más riesgo de suicida, especialmente si hay una depresión existencial. Incluso en algún estudio se ha encontrado una correlación entre mayor riesgo de suicida y cocientes intelectuales más elevados en los que puede multiplicarse hasta por cuatro y esto también nos tiene que hacer pensar en qué está ocurriendo. Obviamente, el riesgo de suicida no necesariamente es solo por falta de sentido, pero el sentido y el riesgo de suicida tienen una cierta relación. Puede haber otros factores que influyen y que han dificultado la vida de estas personas, pero hay que ponerlo delante porque a menos sentido hay más riesgo de suicidio. ¿Y cómo encuentran sentido las personas de altas capacidades según la investigación? Pues me voy a algunos datos que he ido encontrando por ejemplo en el estudio que cito aquí mediante un estilo de vida activo e implicado con la realidad con una visión positiva y autoaceptación hacia uno mismo. Sé que igual suena a frase del libro de autoayuda recomiendo leer el artículo estoy resumiendo pero bueno intuitivamente yo creo que os sirve para comprender de qué puedo estar hablando. También estos autores autoras plantean que una orientación eudaimónica de la vida ayuda más a encontrar sentido en diferentes estudios acerca del sentido no solamente en altas capacidades. Se habla de que la orientación eudaimónica genera más sentido porque precisamente está orientada al sentido. Se contrapone la orientación ideónica que es la que busca el placer y evita el dolor y la orientación eudaimónica perdón la pronunciación implica autoconocimiento una vida orientada a valores humanos capacidad de autotrascendencia es decir de entrega hacia los demás de mirar más allá del propio placer y también lleva implícita la cuestión del sentido. De alguna manera cuando tenemos esta orientación eudaimónica sentimos más plenitud cuando hacemos algo por los demás yo ahora que hago este vídeo lo hago por ayudar a los demás por aportar algo me llena más igual que irme a emborracharme por ejemplo y estoy haciendo una simplificación pero porque entendáis que esta orientación ayuda más no quiere decir que tener alguna parte edónica sea negativo en la logoterapia de Víctor Frank se habla de los valores experienciales donde el disfrutar de la vida pues también aporta sentido por supuesto pero cuando solamente hay una orientación edónica suele haber un mayor reblandecimiento de la persona porque no se expone a dificultades simplemente evita el dolor y se generan personas más frágiles y sin una motivación más allá de sí mismas también otros autores plantean que la plena expresión del propio potencial ayuda a encontrar sentido ahora habría que ver qué es esto en cada caso que es muy bonito de decir luego es difícil de hacer y también esto depende de que cada uno se vaya conociendo mejor a sí mismo esta autora plantea que también les ayuda a encontrar sentido la actitud de generatividad para futuras generaciones es decir dejar un legado aportar algo a otros querer generar algo para los demás incluso para los que vienen después o sea el legado que dejamos para hacer bien a otros la satisfacción con el trabajo obviamente cuando sea un trabajo que te gusta te llena y tiene que ver con lo que sea tu propia vocación o vocaciones o sea a veces las personas con altas capacidades son pluripotenciales y tienen posibilidad además de una vocación pero me refiero a un trabajo que está en sintonía con uno o varios de estos potenciales que se pueden tener también cuando se encuentra armonía entre uno mismo y los otros también habría que ver y esto que es exactamente os dejo pensando la autocompasión que según entiendo implica la capacidad de mirarse a uno mismo con amabilidad con aceptación no es la autocompasión de darse penita a uno a sí mismo sino de mirarse de una manera de tener la sana compasión es el deseo de buscarse bien a uno mismo de aliviar el propio sufrimiento de hacerse uno responsable de uno mismo y eso a su vez favorece una mayor compasión a los demás según algunos estudios pero según otros demasiada autocompasión puede hacer que no te ocupes de los demás bueno aquí hay tema para el debate también también en diferentes estudios las personas con altas capacidades especialmente adolescentes bien en uno de los estudios refieren que les ayuda la espiritualidad y no la espiritualidad necesariamente como algo religioso en algunos casos sí que la religiosidad es una vía de vivir lo espiritual sino aquí más bien la espiritualidad como la búsqueda de lo profundo lo esencial de la vida de los valores humanos de la capacidad de amar o sea no es necesariamente una creencia religiosa excepto para el que lo sea donde es una vía de vivir lo espiritual ¿y qué sería el sentido de la vida? voy a intentar hacer una síntesis lo más breve posible porque este tema daría para horas y horas y horas y es un tema fascinante me parece a mí y voy a intentar como digo sintetizar tiene que ver con la respuesta a las preguntas ¿para qué vivo? y ¿para qué vivo lo que vivo? o sea igual parece reiterativo pero una cosa es ¿para qué vivo? ¿para qué es mi vida en general? ¿y para qué vivo lo que vivo? ¿para qué es esto que yo hago en este momento en particular? de alguna manera el sentido de la vida tiene que ver con responder a preguntas en relación a la finalidad de la vida y a lo que vivimos en ella esta pregunta yo creo que está muchas veces en personas de alta capacidades desde muy tempranas edades o sea que está ahí los niños que preguntan el por qué de todo y el para qué de todo pues incluso hay niños de altas capacidades que no responden a normas que no entienden entonces bueno pues explícame por qué o no lo voy a hacer pues ahí también está esa búsqueda del para qué hago esto y a veces si no entiendo el para qué pues no o el por qué a veces van unidos o a veces van separados pues si no se entiende pues no se hacen bien voy a algunas ideas sobre el sentido os invito a pensar un instante sobre qué significa la palabra sentido porque es una palabra polisémica con diferentes significados con diferentes maneras de aplicarla y en relación con esta posibilidad de significados he puesto varias opciones la primera cuando hablamos de sentido como razón de ser significado sobre la utilidad o la consecuencia de algo sobre su finalidad entonces una parte de la búsqueda de sentido y más cuando hay altas capacidades intelectuales tiene que ver como he dicho antes con el para qué es esto o sea estar así en la mayoría de las personas si se plantean estos temas pero insisto desde unas edades más tempranas y de manera más intensa en las altas capacidades por qué por qué para qué etcétera esa búsqueda de la razón de ser de las cosas pero también la palabra sentido tiene que ver con los sentimientos cuando yo digo me he sentido de tal forma hablo de sentimientos y aquí voy a una cuestión importante sobre el sentido porque no implica solamente la razón de ser de algo sino también lo que a mí me provoca me motiva me corresponde con qué conecto a veces es una sensación de conectar con algo que me estimula o sea no es solo que yo me hago aquí un tratado filosófico sobre el sentido de la vida y está resuelto no tengo que ir escuchando mi sentir profundo puede haber sentires superficiales que ayudan pero hay un sentir profundo que a veces te hace conectar con algo que vale la pena para ti todos sabemos que los niños desde pequeños eligen cosas que les atraen preferentemente sin que nadie se lo haya dicho entonces también hay un sentir aunque no haya una conciencia de por qué les gusta tal cosa también haces el sentir tiene que ver con intuir algo gente que habla de siento que está pasando tal cosa siento y ese sentir se refiere a intuir a una percepción global a la idea que se capta en un ambiente determinado donde la mente integra una información de una manera no consciente ni racional llega a una conclusión esto a veces pasa en altas capacidades sin darte cuenta pues integras la información y llegas a una conclusión y luego se puede razonar y entender el por qué esas intuiciones van más rápidas que los pensamientos y luego están los comportamientos en cuanto a la dirección o sea sentido también habla de dirección hacia dónde nos movemos hacia dónde vamos hacia dónde nos dirigimos pues también va unido a todo lo demás y a veces también captamos el sentido de algo porque nos vemos en acción en relación con algo entonces a veces no es que yo esté en casa pensando que tiene sentido para mí sino que yo me exponga a la realidad y compruebe verifique experimente qué parte de la realidad tiene que ver conmigo con qué tipo de personas conecto con qué actividades si no las pruebo no puedo saber obviamente no podemos probar absolutamente todo pero hay una verificación en la acción así que tendríamos estos elementos pensar sentir intuir actuar que nos van llevando hacia el sentido y que cuando van unidos son coherentes pues nos permiten encontrar una armonía una plenitud en relación con uno mismo y con los demás puede sonar esto muy idealista pero yo os llevo a momentos de vuestra vida que habéis tenido una sensación de integración de fluir de conectar especialmente con alguien o con algo que estuvierais haciendo y en ese momento se unifican más partes igual el pensar y el sentir y el actuar el intuir con el actuar hay una mayor coherencia integración de partes de la persona cuando estamos en conexión con algo que tiene sentido para nosotros ese sentido nos unifica nos integra pero claro hay que buscarlo hay que cultivarlo etcétera a su vez hay diferentes tipos de sentidos esto lo voy a mencionar rápidamente cada uno que busque por su cuenta habría un sentido situacional en este momento lo que llamaba Victor Frank el sentido en la vida en este momento que para él es más importante que el sentido de la vida es en general por ahí lo he puesto más adelante también el sentido múltiple habla de que siempre hay varias posibilidades de desarrollar el sentido si solamente tenemos una pues como la madre que dice que el sentido de su vida son solo sus hijos pues cuando sus hijos se van de casa se le cae el sentido entonces lo ideal es tener varias líneas de cultivar el sentido habría un sentido global que es como entendemos normalmente el sentido general de la vida y creo que aquí a veces nos podemos liar porque a veces uno dice no encuentro todo el sentido de la vida no encuentro sentido absolutamente a todo no sé exactamente cuál es el sentido de mi vida ya para siempre pues esto a veces nos atasca porque ni el sentido global de la vida que tenemos hasta hoy es fijo o sea los años que eso va cambiando y adaptándose a lo que vamos viviendo luego a su vez habrá un sentido de uno mismo que tiene que ver con el autoconocimiento la identidad que nos conecta con los demás habría un sentido de pertenencia conexión cuando encontramos lugares y personas con los que entablamos relaciones significativas y habría un sentido último que es el que buscaría la finalidad última de todas las cosas de todo el universo de todo el cosmos que es el que tratan de responder las tradiciones sapienciales y las grandes tradiciones religiosas como veis hay muchas como veis hay muchas maneras de captar esto del sentido os dejo por otro lado la cuestión de si el sentido es algo objetivo que descubrimos o es algo que no existe y construimos o es algo que nos inventamos y entonces es una patraña con la que nos autoengañamos voy un poquito a cada una antes cuando hablaba de los niños pequeños que se sienten atraídos por alguien o por algo sin que nadie se lo haya dicho previamente muchas veces vemos que esto es un descubrimiento al niño le gusta la música le gustan los libros le gusta dibujar le gusta el deporte ahí hay un objetivo que se da sin más y a veces también en la vida podemos descubrir de repente que conectamos con ciertas personas ciertas músicas ciertos ambientes y entonces eso cuando lo vivimos es incuestionable hemos descubierto algo que resuena con nosotros pero también en parte vamos siendo creativos construimos aquí estaría el debate entre la perspectiva de Frank que considera que hay un sentido que descubrimos que es objetivo frente a la perspectiva de Yalón que considera que apenas hay un sentido objetivo antes decía ninguno pero ahora dice no hay tanto y entonces hay que construirlo inventarlo una visión más sartreana yo creo que los dos tienen razón y es bueno complementar las dos partes o sea que hay factores que descubrimos y otros que decidimos crear construir y luego todos nos engañamos en algo y entonces por eso es bueno volver a indagar sobre el sentido verificarlo ver que el sentido que hemos tenido antes de ayer igual no nos sirve hoy o sea el sentido se adapta a lo que vamos viviendo y es un proceso no es una imagen fija sino es un sentido osilizado como el que les ocurre a los fanáticos por ejemplo fanáticos religiosos políticos etcétera todo esto es más claro en conexión con el descubrimiento de quienes somos siendo un proceso constante que a su vez implica autotrascendencia decía Víctor Frank que no es posible llegar a un sentido completo sin mirar más allá de nosotros mismos hay un primer paso que es el de conocernos un segundo paso que es el de cómo aporto a otro cómo salgo de mí porque está bien autoconocerme pero también para ver qué puedo aportar y eso no implica olvidarme absolutamente de mí el proceso de conocerme es hasta el día que me muera sino que implica que lo que yo conozco es más rico cuando lo siembro de alguna manera cuando lo transmito cuando lo comparto y esto se verifica o sea esto no es una idea moralista que os estoy contando o sea que todo seguramente cuando habéis compartido algo habéis encontrado ahí un valor también habrá actividades solitarias esto no lo niego pero cuando podemos compartir algo que es significativo normalmente encontramos más valor y cuando aportamos a otros pues hay un crecimiento mutuo también hay que entender el sentido como un potencial de llegar a ser porque se va desvelando según nos vamos conociendo y a su vez puede ser estimulado por otros que saben ver algo que nosotros no vemos en nosotros mismos esto del cuadro de Magritte la clarividencia donde él ve el huevo y ya está viendo el pájaro que puede salir esta es la labor muchas veces de los terapeutas empezamos a ver más allá de lo que la persona ve de sí misma planteándonos que puede llegar más allá de lo que ella considera y mostrándole aspectos de sí misma que ella no ve y así cualquier persona que pueda ayudar y acompañar a otras también alguna idea adicional acerca de cómo se encuentra sentido antes se ha hablado de las investigaciones pero aquí os doy unas ideas generales que quizás sirvan de ayuda en primer lugar que cada persona al encontrarlo en sintonía consigo misma porque cada uno somos distintos cada uno somos seres únicos e irrepetibles como decía Frank de ahí el mayor respeto a cualquier niño a cualquier joven a cualquier adulto en su búsqueda del sentido porque nadie puede imponer un sentido a otro en todo caso uno puede compartir su sentido y el otro verificar si eso le sirve o no le sirve y obviamente aparte de esa sintonía con uno mismo lo vemos en la relación pues que personas nos atraen nos gustan nos interesan habla de los valores que nos llaman la atención en la vida y eso nos permite desplegarlos y ahondar en ellos ya dicho que es un proceso un cambio constante es como algo que está fluido no es como un río congelado sino un río en movimiento aunque haya un cauce al final es algo que tiene renovación constante aunque haya la estructura que se mantiene que tiene que ver con nuestro temperamento forma de ser inquietudes etc también implica un desarrollo progresivo de la conciencia de lo que somos y de lo que es la realidad implica un despliegue de la sabiduría que no es lo mismo que la inteligencia no voy a entrar aquí a definir mucho esta cuestión pero creo que intuitivamente lo podéis captar o sea la sabiduría implica más comprender las finalidades de la vida apostar por el bien común cultivar una serie de valores tener un cierto grado de conocimiento porque si tenemos inteligencia sin sabiduría es como si tenemos un Ferrari que lo conduce un niño de tres o cuatro años y podemos llegar a ser un peligro público si nos encontramos en esa situación también se encuentra más sentido cuando cultivamos valores humanos y aquí hago referencia al término de Humanitarian Giptenes de un artículo reciente que hemos publicado donde hemos planteado que el uso de los propios dones y talentos para el bien de la humanidad generarían una dotación una alta capacidad humanitaria que sería ideal que fuera unida a la alta capacidad intelectual y que a su vez enriquece el sentido de la vida o sea yo veo una interconexión entre ese sentido de la vida que va unido a cultivar valores humanos y que tiene una actitud ética y eudaimónica y que nos va humanizando a la vez que cultivamos nuestro propio sentido o sea el sentido no solo para nosotros sino que se da en relación con los demás alguna idea más acerca de cómo se descubre pues preguntando para qué es la vida y mi vida yo soy un poco pesada con esto y por eso me dedicaré a la terapia existencial porque me hago hacer la pregunta de para qué es la vida y para qué es mi vida y no tengo una respuesta fija es fluida va cambiando aunque haya orientaciones generales y hay cultivar pues discernimiento capacidad de reflexión pensar diferenciar razonar y sabiduría de la que ya he hablado muy brevemente también el conocer los caminos de quienes lo han logrado personas que nos sirven de modelo que nos parecen sabias aquí he puesto Víctor Fran Nelson Mandela pero cada cual puede elegir la persona que le sirva de inspiración igual ha sido un profesor en el colegio un familiar un amigo pues esas personas son las que nos ayudan a ir desplegando el sentido en todo esto ya he mencionado la importancia de la autotrascendencia salir de nosotros mismos mirando algo más allá de nosotros mismos es decir salir del ombliguismo y del egocentrismo y también un cierto autodistanciamiento para ser capaces de mirar a nosotros mismos y nuestros esquemas previos con una perspectiva que nos ayuda a modificarlos cuando son erróneos porque a veces nos identificamos tanto con ellos que nos creemos en posesión de la verdad por otro lado es muy importante cultivar apertura y atención ante lo que sucede dentro y fuera de nosotros ir desarrollando conciencia de lo que es la realidad y su sentido ahí es útil la meditación o la contemplación depende de la tradición donde esté cada uno pero esa apertura receptividad capacidad de percibir porque estamos y a veces no nos enteramos de lo que está pasando y ahí como decía Frank es más importante ese sentido en la vida aquí y ahora percibiendo lo que estoy viviendo el sentido general de la vida que será mi filosofía de vida mi orientación general pero en todo ser humano es más enriquecedor el percibir el aquí y el ahora y menos complejo que buscar la filosofía que me lo resuelva absolutamente todo también en todo esto hay que cultivar o sea no es que el sentido ya está instalado y es un programa que va solo es como sembrar una huerta tenemos que ir cultivando en parte dejándonos ser nosotros mismos sé que esto es un tanto abstracto pero tiene que ver con un respeto a cómo somos a lo que somos no quiere decir que nos podamos mejorar crecer pero antes de mejorar es necesario aceptarnos y antes es necesario conocernos como decía San Agustín la secuencia es conócete acéptate y supérate y así una y otra vez una y otra vez no es que ya has llegado a una fase y no vuelves a la anterior se cultiva también decidiendo cultivar valores por ejemplo creativos o que aportamos a los demás experienciales que recibimos que vivimos con que disfrutamos valores actitudinales que tienen que ver con cuando nos frustramos sufrimos pues qué posición adoptamos frente a esto de qué manera asumimos la vida como retos cómo aceptamos cómo vivimos las situaciones de sufrimiento pues también esto es algo que se puede aprender obviamente valores universales valores humanos como la verdad la bondad la belleza luego aquí lo difícil puede ser pues cómo llegamos a discernir elementos de verdad verdadera valga la redundancia pero voy a un ejemplo más simple que es que si por ejemplo a un niño de tres años le mentimos se va a enfadar entonces vemos que la verdad a un nivel simple está como inscrita nosotros cuando nos mienten nos enfadan otra cosa es la verdad absoluta acerca de la vida nadie puede llegar a eso pero la verdad con la que yo puedo vivir la integridad la autenticidad la coherencia el grado de bien que puedo aportar el grado de belleza que puedo aportar no significa que uno tiene que ser guapo sino lo que aporta que enriquece la vida de los demás y obviamente el amor es un elemento central a Víctor Frank le salvó la vida más de una vez en los campos de concentración nazi en cuenta su experiencia en el libro El hombre en busca de sentido si no lo habéis leído es una gran guía para cómo encontrar sentido en situaciones de gran sufrimiento y para él el amor fue un elemento que equilibraba su libertad y su responsabilidad y que implica la conexión con otros también está el amor uno mismo la conexión con lo que somos con quienes somos y claro primero conócete como decía antes después acéptate y después supérate una y otra vez Bueno aquí también es importante para cultivarlo respetar y alentar las preguntas y las indagaciones sobre el tema desde que surgen es decir desde la infancia no callar a los niños que preguntan por qué tomémosle en serio y si no sabemos pues se puede decir mira no sé pero vamos a buscar juntos favorecer los procesos de autoconocimiento y la autenticidad y ahí implica mucho respeto a cómo es cada persona favorecer el desarrollo de la conciencia para superar el egocentrismo favorecer la autotrascendencia es decir aprender a mirar más allá de uno mismo hay otros que están alrededor a los que mirar y también hay que mirar más allá de uno mismo mirándonos desde fuera al autodistanciamiento para ver nuestras luces y sombras y así ir creciendo también el desarrollo de la inteligencia transformacional de la que habla Stember que hace alusión a cuando la inteligencia se aplica a hacer de este mundo un lugar mejor pues eso obviamente aporta sentido a uno mismo y a los demás sentido también es algo que se comparte como podéis suponer el desarrollar sabiduría desde una perspectiva psicológica les recomiendo leer Stember y sus ideas de sabiduría que él resume como la búsqueda del bien común equilibrando pues lo que a uno le beneficia lo que beneficia al mundo y lo que beneficia a otros así resumiendo muchísimo que ya tengo que ir terminando también considero que cultivar sabiduría no solamente es a un nivel psicológico a mí me ayuda especialmente tener en cuenta las aportaciones de quienes nos han precedido desde las tradiciones sapienciales filosóficas y espirituales aunque uno no sea religioso aunque uno no crea nada hay grandes lecciones de sabiduría en los sabios de todas las tradiciones y puede ser muy inspirador aunque a su vez conecto con encontrar a personas que nos sirvan como modelos inspiradores a veces no tienes una persona de carne y hueso pero tienes un gran literato tienes un gran filósofo tienes un santo tienes un iluminado tienes a alguien que es muy sabio de quien puedes aprender e insisto cada persona de encontrarlo en sintonía consigo misma nadie nos puede obligar a vivir un sentido con el que no conectamos estando atentos siempre a lo que nos estimula o atrae del exterior también o sea que en sintonía conmigo conectada conmigo y atenta a lo que está sucediendo ya para terminar algunas conclusiones pongo pocas para no extenderme demasiado las que me parecen más importantes y en ellas planteo que para las personas con altas capacidades puede ser más difícil encontrar el sentido de la vida aunque sea para ellas un tema importante me repito perdón desde edades tempranas es decir tomamos tomémoslo en serio quienes nos relacionamos con personas de altas capacidades las ayudamos estamos ahí porque yo como terapeuta otros en otros ámbitos el educativo el de las relaciones amigos los padres pues tomemos en serio esto porque puede llevar a consecuencias de muchos sufrimientos y no se toma en serio también ver que aunque es importante ha sido poco investigado a mí me llamó la atención cuando siendo este un tema que claro a mí me ha interesado a otros igual no es como siendo un tema que suele interesar tanto a personas de altas capacidades porque lo veo en mis pacientes ¿por qué no se investiga? también hay poca investigación sobre el tema clínico en altas capacidades es decir de quienes necesitan ayuda psicológica o psiquiátrica pues cuando son adultos pues como si no existieran y también lo tengo que decir aunque suene un poco así irónico también bueno se aborda poco la cuestión y menos en los adultos yo creo que es importante tenerlo en cuenta tanto en el desarrollo como en la psicoterapia como en el acompañamiento del tipo que sea y también porque si no se aborda hay más riesgo de que lo que orienta la vida de estas personas se desvirtúe y se llegue a vidas vacías aunque se haya llegado a tener éxito en el mundo obviamente para todos o sea también los que estéis escuchando que no os veáis incluidos en altas capacidades podéis aplicaros la importancia de esta cuestión siempre y cuando os interese y entender que el mero éxito el dinero la fama si no ha unido al cultivo de la persona a un nivel más profundo pues muchas veces degenera un vacío existencial a veces a mí me dicen pacientes ¿cómo es posible que me siento vacío si lo tengo todo y todo es dinero éxito fama etcétera de este tipo o sea aspectos externos que al final les alejan más de sí mismo y les hacen adictos al dinero al poder o a lo que sea y eso a su vez les aleja cada vez más de sí mismos ya para terminar quiero acabar con esta frase de Kierkegaard que dice que sólo el hombre perdón que sólo cuando el hombre se ha entendido a sí mismo en profundidad y contempla el discurrir de su camino sólo entonces su vida tiene paz y sentido esto lo digo para todos tanto para quien tenga altas capacidades intelectuales como para cualquier otra persona inquieta por el tema en búsqueda todo ser humano que se escucha en profundidad y se toma en serio yo creo que antes o después se topa con esta cuestión de qué da sentido a mi vida para qué estoy aquí y ya termino con una frase de Edith Stein que para mí es muy simple e inspiradora donde ya dice he aprendido amar la vida desde que sé para qué vivo ya vivió profundas crisis existenciales en su juventud encontró su camino a su manera en el ámbito religioso podía haber sido otro pero esa idea de he aprendido amar la vida desde que sé para qué vivo yo creo que puede servir de inspiración aparte de esta frase de Kierkegaard bueno dejo ya de compartir si surge alguna pregunta os invito a ponerla en el chat vamos a ver saludos a todos ahora miro el chat que estaba hablando y no podía ver todo a la vez tenéis alguna cuestión inquietud pregunta si os ocurre preguntar algo está mi perfil de Instagram que enseñé al principio buscáis Maribel Rodríguez psiquiatra si os surgen preguntas después y y bueno ya los que estáis conectados tenéis alguna pregunta y si no puedo pasar a terminar miro hacia un lado porque tengo el ordenador con el YouTube a la derecha y estoy emitiendo por otro incansable hay muchas preguntas bueno pues lanza lanza alguna si quieres yo creo que vamos a mí me surgen muchas constantemente mi vocación por la búsqueda de sentido y sobre todo por cultivarlo trabajarlo en el ámbito de la psicoterapia y de la enseñanza gracias a vosotros gracias Alimaníaca estás procesando esta información me alegro que te haya resultado interesante gracias Juan Antonio me alegro de que te haya encantado y sobre todo es querer compartir estos temas que me parecen apasionantes aunque sea una píldora que seguro que se queda corta yo os invito a profundizar mucho más a leer autores existenciales como Víctor Frank y su libro El hombre en busca de sentido las novelas de Irving Yalom y a otros tantos Pedro MNDZ dice ¿qué hacer cuando has estudiado una carrera que no te llena? pues a lo mejor ver si hay otras o sea no es fácil a veces no podemos volver a empezar sería lo ideal pero ahí lo que normalmente se puede trabajar es el tiempo libre del que dispongamos y organizarnos muy bien con él dedicarnos a cultivar lo que realmente nos apasiona eso requiere hábito disciplina entrega y no sé a veces hay personas que tienen la suerte de poder cambiar de profesión pero bueno no es posible al menos encontrar a personas con inquietudes y aficiones similares y darnos el tiempo y el espacio para cultivar esos aspectos de nosotros mismos pues que que no se han podido cultivar previamente ¿no? o sea habría que ver cada caso en particular aquí no puedo dar más que una respuesta muy genérica pero vamos yo te invito a buscar otras fuentes de sentido más allá de la carrera Teresa Angulo Rodrigo dice ¿qué pasa cuando te centras en la búsqueda de sentido y no puedes llegar a los mínimos de mantenerse? mantenerse no he entendido la pregunta si la puedes explicar un poco más los mínimos de mantenerse ¿a qué te refieres? no lo he comprendido bien Ana Escobar gracias a todos por las gracias ¿cuál sería el primer paso que recomendarías a una persona que se encuentra perdida con ese vacío existencial que has comentado antes a ver si uno por sí mismo no encuentra el camino yo recomiendo en primer lugar leer autores existenciales Víctor Frank Irving Jalón grandes obras literarias pueden ayudar desde Goethe a Dostoyevsky Tolstoy etcétera pero cuando realmente uno sale adelante yo creo que hace falta una ayuda profesional con alguien experto en logoterapia psicoterapia existencial a veces se viven como vacíos existenciales otro tipo de problemas o sea puede estar unido a otro tipo de problemas pero sobre todo por decir algo ante esta pregunta que es compleja de responder sin conocerte es no cejar en el empeño no perder la esperanza no dejar de buscar seguir indagando en el tema seguir profundizando yo me metí en esta cuestión porque desde adolescente empecé o sea empecé a vivir una crisis existencial de sentir que no encontraba el sentido o no un sentido consistente y desde entonces no he parado de buscar no he parado de profundizar y he encontrado mucho muchas respuestas y todo lo que aporte valores humanos pues también es fundamental Teresa Angulo todo lo contrario lo que comentabas de centrarse en el éxito el problema de la empatía y lo social aunque tu carrera profesional te llene y te guste ah vale estás aclarando la cuestión sí a ver sin conocer la situación concreta resulta complejo responder o sea sobre todo lo que aporta sentido es centrarnos en los valores en las inquietudes en lo que nos llama que nos resuena pero también en relación con la profesión cuando esa profesión no nos llena doy las dos opciones cuando no nos llena obviamente como dice Víctor Frank hemos de unir libertad y responsabilidad tenemos que sobrevivir por otro lado si vivimos una profesión que nos llena pero no nos da suficiente sustento económico hay que ver la vía por donde poder encontrar el mínimo sustento o sea a veces eso implica sacrificios o sea no todo el sentido es pasarlo bien también implica un cultivar con responsabilidad la propia libertad la propia autonomía pero como digo habría que ver cada caso no hay una respuesta fácil sin saber en profundidad lo que se plantea y luego entender que el sentido no es solo la carrera profesional hay personas a las que no les gusta nada su trabajo les da de comer o su trabajo principal no es suficiente tienen que hacer otras cosas y el sentido incluso lo puedes cultivar en mitad de situaciones difíciles por la actitud que adoptas frente a ello yo por ejemplo he vivido el atender a víctimas del atentado del 11M en un hospital de Madrid durante innumerables horas y para mí tenía sentido estar ahí aunque estaba sufriendo viendo lo que les había pasado a estas pobres personas y decía bueno al menos estoy pudiendo hacer algo también es ver que todos tenemos un cierto grado de responsabilidad que todos podemos aportar a ver Perónica Choque pregunta tengo una pregunta otra persona consagrada descubre que su vida religiosa no es el sentido de vida y entra en depresión por creer que Jesús no es lo último de su vida ¿qué puede hacer? pues es imposible responder de manera genérica como otras preguntas pero lo que sí puede hacer es ahondar en lo que significa lo que le está pasando esto sí vale para todos algo me hace sufrir ¿por qué me hace sufrir? ¿qué es sufrir? ¿qué me está pasando? la ruptura de una vocación religiosa puede ser una oportunidad o la decepción para ver una verdad más profunda o sea la vocación religiosa puede ser una vía de vivir la propia vocación y los propios valores pero a veces suele pasar dos cosas en la crisis vocacional que uno se da cuenta de que en realidad no está en el camino que le corresponde o de que no está de la manera que le correspondería o que quisiera vivir ese camino entonces cuando uno solo no puede ha de pedir ayuda dentro de su tradición espiritual a un terapeuta a alguien que le comprenda y nunca nunca dejar de buscar por ejemplo en logoterapia trabajamos mucho el enfoque fenomenológico que implica profundizar en el significado de las experiencias que se van teniendo tratando de captarlas por sí mismas y estoy simplificando un poco pero yo creo que os puede servir si alguien habla de miedo de decepción de angustia ahondemos en esto está el ejemplo de Etty Hillesum y sus diarios una mujer que vio una profunda crisis a mediados del siglo XX con una serie de problemas interiores muy grandes y empezó a indagar en sí misma a través de unos diarios el autoconocimiento es vital para encontrar el camino escribir un diario puede ser una vía de reflejar comprender y estudiarse uno a sí mismo el diálogo con otros es que es muy importante entender que el sentido no es una puerta que se sale y se va por ahí sino que es una indagación y es una profundización incluso a través de los aspectos que nos decepcionan en la vida Incasales por eso hasta aquí otro comentario antes comentabas lo de la neurosis existencial como un ejemplo de conflicto entre lo que te da de comer y lo que da sentido en tu vida más o menos sí 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 porque se se entra en conflicto diferentes necesidades o valores o sea el valor que pueda tener el trabajo la responsabilidad con la auténtica vocación a ver la salida ideal sería integrar todas las cosas pero no siempre se puede entonces por eso hablo de encontrar otros tiempos alternativos donde cultivar otras cuestiones y con respecto a vivir trabajos que no nos llenan y nos gustan ahí está lo que plantea Víctor Frank sobre los valores de actitud que es cómo vivo cómo me desarrollo cómo entreno mi paciencia cómo desarrollo sabiduría cómo cultivo aceptación cómo me entrego y cuido de otros a pesar de estar haciendo cosas que no me gustan es un ejemplo por ser esto la charla que es y por el tiempo del que dispongo no puedo entrar en profundidad tendría que entrar en un diálogo en profundidad con cada uno os invito a hacer con vosotros mismos a escribir vuestro diario vuestra autoreflexión de qué significa para mí lo que vivo qué quiero de mí y no tener miedo a profundizar no tener miedo a ver cosas que nos gustan si leéis los diarios de Etty Hill están resumidos en un libro que se llama Escritos Esenciales que es un extracto de las partes más importantes podéis ver la evolución que hace esta mujer simplemente porque va mirando hacia adentro y va profundizando en sus fenómenos internos comenta Elga tengo un hijo con altas capacidades y a veces me resulta muy difícil entender sus necesidades y su forma de ver la vida se plantea mucho el sentido de la vida claro ahí lo ves siempre estar en diálogo y profundizar porque está ahí ¿qué puedo hacer para dejar huella? ¿qué me recomendarías para un niño de 12 años? pues si puedes mándame un mensaje por mail a través de mi página web maribelium.com o busca Maribel Rodríguez psiquiatra en Google y me encuentras me mandas un mensaje y pienso porque yo creo que hay libros de filosofía para niños creo que hay uno que se ha publicado recientemente si ahora lo recuerdo en el mundo según lea no sé si es adecuado para estar igual es para niños más pequeños pero igual más que libros es estar abierto al diálogo y responder sus preguntas habría que ver las características del niño en particular su nivel de madurez estar en diálogo escuchar y dejarle profundizar y acompañarle en la búsqueda incluso se le puede decir mira no sé pero yo te acompaño en la búsqueda no dejar a ningún niño de ningún y claro algún adulto tampoco pero menos un niño no dejarle solo con su inquietud con su vacío con su preocupación y siempre animar a profundizar y buscar aunque se busque juntos si el vídeo se va a quedar lo he grabado este lo voy a quitar porque hay media hora que está sin nada entonces el vídeo lo he grabado lo subiré más tarde el vídeo de la exposición Teresa lo que dice Incansable Expersor es lo que preguntaba igual lo que te da de comer te encanta pero la necesidad de ayudar y ponerlo por encima de ti mismo no es recurrente en altas capacidades sí también si ahora te he entendido mejor perdona pero por el contexto a veces no es fácil entender estas cuestiones sí o sea el trascender el dejar un legado el mirar más allá de uno mismo en personas que además de altas capacidades tienen una visión humanitaria o sea tener altas capacidades intelectuales un alto cociente intelectual no equivale a una búsqueda existencial a un humanismo una entrega a los demás pero hay más frecuencia de personas que si tienen esa inquietud entonces el reto es cómo hacerlo o sea que pues ten un trabajo que te encanta pero cómo lo vives cómo te relacionas es por ejemplo la cuestión de cómo se cultiva el sentido va desde los pequeños gestos momento a momento en la relación con cada persona siendo conscientes de si escuchamos de la actitud que tenemos sin estarnos enjuiciando que el perfeccionismo es también recurrente en las altas capacidades pero esa idea de mirar más allá de uno mismo con la humildad de que hago lo que puedo y aporto lo que puedo yo creo que es saludable yo recomiendo leer Los dones de la imperfección de Brené Brown porque aquí en el tema del sentido hay un riesgo también del perfeccionismo del sentido y que si no encuentro el sentido perfecto y la gran filosofía de la vida no hay sentido y todo sentido en realidad empieza con pequeños gestos desde la actitud de aceptación acogida receptividad escucha con la que tratamos a otros con el respeto con el trabajo personal etcétera Incasable con mi experiencia con adultos Teresa no es lo más frecuente creo que hay un tránsito negativo desde la niñez a la adultez ¿podrías decir qué significa esto? Incasable expresor del tránsito negativo de la niñez a la adultez porque ahora mismo no sé a qué te refieres a estarlo pasando mal a no tener deseos de ayudar o sea también puede ser un tipo de experiencia por supuesto ¿no? entonces no no lo he entendido claro lo del tránsito negativo entonces si ah vale te quedas los pequeños gestos ya me lo quedo bien si empezamos por ahí o sea que estoy construyendo o sea una parte del sentido se cultiva es decir que siembro otra se construye ¿qué construyo? ¿qué estoy aportando a otros? a veces también me aporta a los demás que me están aportando los demás a mí y gracias bienvenidos a estar trabajando en el sentido no es que digan a mí que nadie me ayude que yo no pido ayuda porque también a veces hay una idea ahí de humildad que en el fondo es arrogancia como no soy nada que nadie me ayude y eso a veces le mete uno en una soberbia mayor en Cansa el expresor como respuesta a la pregunta del tránsito negativo de pequeños hay un sentido de justicia y luego como que se pierde igual por decepciones de la vida o algo así espero a ver qué está queriendo decir bueno está hablando de esa idea de construir cultivar hacernos responsable de cómo vivimos la vida y vuelvo a la idea importante de más importante es el sentido en la vida aquí y ahora con qué receptividad lo repito apertura respeto entrega según el contexto estoy ante la vida también es una clave la humildad de que llegamos donde podemos sigue las personas sigo con esa idea una condición moral clara pero una presión social o algo que aplasta ese sentido y llegas a adultos sin convertir ese juicio en acción moral sí hay decepciones con el mundo hay resentimiento hay dolor y eso es uno de los obstáculos se da una frustración existencial claro es muy complejo y claro hay experiencias que se viven cuando se tienen altas capacidades que pueden ser bueno cualquier persona por supuesto pero esa sensación de ser raro tener inquietudes distintas puede llevar a una inclusión a una exclusión con el mundo y si puede en algunas personas ocurre en otras y pueden volverse misántropas en la adolescencia en otras en una línea de continuidad pueden estar misántropas a la vez pensando que pueden aportar a otros a veces es una otra percepción negativa que se puede suplir con la aceptación exterior sí a veces el masking del que he hablado antes el intento de encajar se acaba convirtiendo como un lecho de procusto donde quieres encajar y dejas fuera lo que sobra el lecho de procusto la mitología griega era un lecho donde si no cabías te cortaban lo que sobraba y si eras más pequeño te estiraban aunque te descoyuntaran para que encajaras y en esto las personas de altas capacidades pues a veces pueden caer y entrar en un fuerte desengaño con el mundo con mucho sufrimiento alguien quiere preguntar algo pero no puede escribirla pues si podéis escribirlo por esa persona pues estará genial otra cuestión en el caso de que la duda existencial del paciente habrá un nuevo ciclo existencial del propio terapeuta si el acompañamiento mutuo en ese proceso le parece una opción interesante a ver toda psicoterapia auténtica acaba teniendo un enriquecimiento mutuo no es exactamente acompañamiento mutuo porque el paciente está en una posición de vulnerabilidad y busca ser acompañado pero obviamente todo terapeuta con dos dedos de frente aprende y se enriquece de las aportaciones de sus pacientes yo pienso que mis pacientes han sido siempre mis maestros principales y siempre estoy inmensamente agradecido a ellos o sea realmente son los primeros que me han enseñado por ejemplo sobre el tema de las altas capacidades bueno Teresa Angulo habla bueno voy saltando a cosas dice ya empeñarse a mejorar en un mundo que no se acepta me quiere sonar sí bueno hay toda una complejidad o sea todo este tema tiene muchas ramificaciones yo espero seguir indagando os invito a todos a indagar esto es un tema que nos atañe a todos no solo a los que nos dedicamos a estas cuestiones y os invito a seguir profundizando yo con este vídeo sobre todo quería estimular sensibilizar sobre el tema creo que interesa preocupa hay personas que les hace sufrir y quiero lanzar el tema o sea no tengo la solución a todo evidentemente y menos a preguntas muy personales a las que no puedo dar una respuesta siendo seria plantea Pedro no sería una respuesta al sentido de la vida volver a recuperar esa conexión ancestral con la naturaleza como en Walden de Henry David Turó para algunas personas sí o sea hay que entender que esto es muy personal entonces si a una persona esto le llena o sea también por otro lado existe lo que se llama síndrome de déficit de naturaleza que se encontró en los países nórdicos en niños que vivían en ciudades y al llevarles a la naturaleza entraban como en cuadros depresivos apáticos falta de energía y al ir a la naturaleza revivían entonces hay algo instintivo no solo del sentido que nos hace darnos cuenta de que somos animalillos mamíferos un poco sofisticados pero que la conexión con la naturaleza ayuda pero no tiene el mismo sentido para todo el mundo hay que tener cuidado de no pensar que todo el mundo va a beneficiarse de lo mismo porque personas igual tienen otra preferencia previa ahora es también una forma de vida no basada en el consumismo y más enfocada a la autosuficiencia a ver el consumismo de por sí pues es una manera de huir a veces del vacío es una especie de adicción otra cosa es consumir lo que necesitamos para sobrevivir pero consumir por consumir pues es una degeneración del sentido es una vez una canalización del vacío existencial entonces claro el consumismo nos va a llevar a la destrucción también hay un sentido más allá de nosotros mismos en esa visión autotrascendente de que si seguimos viviendo como estamos viviendo nos podemos destruir el mundo y no parecemos precisamente muy sapiens con lo que estamos haciendo con el planeta entonces claro ojalá encontráramos más autosuficiencia y sobre todo tuviéramos más capacidad de empatizar no solo con otros seres humanos sino con la naturaleza los animales entender que que el planeta es una realidad que habitamos y que no estamos siendo responsables con ella bueno pues yo os invito sobre todo a me dices ahí Teresa Angulo preguntas irresponsables bueno normal porque se presta ello pero cada pregunta es una pregunta o sea las preguntas que me hacéis son preguntas para preguntar a vuestra profundidad para indagar en vuestras vidas momento a momento en establecer prioridades en sentiros escucharos percibiros miraros en el mejor sentido o sea bueno que se cuece ahí dentro de donde surge la inquietud yo recuerdo al psiquiatra Roberto Asaglioli que hablaba de las crisis que precedían un despertar espiritual como crisis de vacío de sentido vacío existencial entonces ese vacío te moviliza a la búsqueda porque estáis ahí escuchando porque tenéis una inquietud y la inquietud procede de algo vivo dentro de nosotros entonces si tenéis la pregunta se está abriendo una puerta a la búsqueda entonces yo os invito a seguir buscando o sea yo no soy un gurú que da respuestas simplemente os estoy invitando a la reflexión a la indagación ojalá tuviera las respuestas pero si dieran las respuestas es el riesgo de las sectas nos dan la respuesta prefabricada al sentido o ciertas maneras de entender la religión dan respuestas prefabricadas al sentido que llevan al final a mayor alienación sin sentido fanatismo y un montón de problemas mundiales pues como las guerras conflictos entre religiones ideologías etcétera y bueno ojalá el sentido lo entendieramos todos también como una responsabilidad hacia todos los que nos rodean ya voy terminando pues si no esto puede ser cansado para todos y si Manuela la grieta por la que entra la luz dices ahí esa como decía Rumi que la grieta o la herida decía Rumi la herida es el lugar por donde la luz entra en ti y luego Leonard Cohen dice la grieta por donde entra la luz efectivamente o sea a veces esta herida de búsqueda de sentido es una apertura como dice el psicoanalista Máximo Recalcati en su libro La fuerza del deseo que también recomiendo dice que todo deseo remite a un deseo genérico más profundo bueno genérico esencial quiero decir con un deseo de plenitud de totalidad y que incluso en el deseo más banal estamos en el fondo buscando algo que nos plenifique con esto ya acabo que siendo este vídeo puede ser interminable para cualquiera que podáis ver os agradezco a los que habéis estado asistiendo en directo haciendo preguntas sobre todo espero que estas reflexiones os resulten estimulantes hay algún vídeo más en mi canal sobre el tema del sentido de la vida que quizás alguno os pueda ser útil y estoy abierta a sugerencias de otras intervenciones y bueno seguiremos por aquí y espero como digo que os haya resultado de ayuda y leo ya por último el comentario de la expresión José Luis por experiencia propia de la crisis de 2004 cuando te conocí en Asepraf Asepraf era una asociación de orientación filosófica con la que yo colaboraba cuando soy filósofa habla de que supuso un cambio profundo hacia ese sentido humanitario de lo que podía ofrecer a otros esta experiencia es lo más grande pues enhorabuena te felicito la filosofía es otra vía indagar en filósofos mejor optimistas que pesimistas filósofos que buscan la verdad que construyen pues yo creo que eso también es ideal hay muchos buscadores de la verdad en todas las culturas grandes literatos poetas escritores de otro tipo filósofos ensayistas grandes maestros espirituales libros religiosos extrayendo el elemento sapiencial no os digo que os tengáis que creer los relatos sino la sabiduría que encierran pues en todo esto tenemos fuentes de comprensión bueno pues hasta pronto a todos y bueno pues ya terminamos aquí y y que para mí ha tenido sentido el haber podido aportar miranito de arena al sentido que estáis buscando y a vuestra reflexión sobre el sentido no dejéis de buscar no dejéis de profundizar y que lo último que perdáis pues sea la esperanza hasta pronto a todos